Buenos días compañeras y maestros, el día de hoy les voy a platicar un tema que es muy relevante para mí, el cual es hacer ejercicio para la mejora de la salud y del bienestar. La salud y el bienestar son aspectos fundamentales para la vida de las personas y tiene muchos beneficios tanto físicos como mentales, y la felicidad de esto también puede tener consecuencias a largo plazo en nuestras vidas. Imagínense un mundo y en una mañana que se despierten motivados y con esa energía y que esas dos cosas las utilicen para tener fuerza, para poder resolver desafíos y retos que se nos presentan a lo largo de nuestros días. También un mundo en el cual la salud y el bienestar son nuestra prioridad y justo está al alcance de nuestras manos y podemos hacerlo. Hay muchas cosas que esta actividad física nos puede beneficiar a nosotras como personas. La primera es los beneficios físicos que tiene. Hay diferentes beneficios físicos que puede tener en nuestros cuerpos. Uno de ellos y el principal es aumentar nuestra fuerza que tenemos en los músculos y también en los huesos. También mejorar la circulación sanguínea de nuestro cuerpo y mejorar y fortalecer nuestro sistema inmunológico. Además, la actividad física nos puede ayudar a mantenernos en nuestro peso ideal y también a prevenir enfermedades como pueden ser la obesidad y el sobrepeso. No solamente existen beneficios físicos, sino que también existen muchos beneficios mentales que la actividad nos puede brindar si lo hacemos con frecuencia. Y es la liberación de las endorfinas, ya que al momento de activarnos, nuestro cuerpo libera estos químicos los cuales nos hacen sentir mucho mejor, más energéticos y también motivados. Por otra parte, esto nos ayuda a estar en un estado de ánimo mucho mejor y más motivados. Entonces, ¿quién no se quiere sentir motivado y empezar a hacer ejercicio en su día? También otro punto muy importante que tenemos que recalcar es la mejora cognitiva, ya que hacer ejercicio recurrentemente nos ayuda a nuestra mejora y nuestra capacidad cognitiva, ya que al momento de movernos se mejora la circulación que va a hacer en nuestro cerebro y esta actividad nos puede ayudar en la concentración, en el enfoque y en la retención de memoria que tenemos nosotros al momento de hacer actividades o cosas. También estas ayudan a prevenir el envejecimiento, dado a que se existe y se crea esa prevención cognitiva al momento del envejecimiento y de tener y vernos de otra edad, la cual no somos. Entonces, ¿no se les hace interesante saber que algo que está al alcance de nuestras manos nos puede ayudar a tener beneficios en nuestro futuro y también hacer un impacto en nosotros mismos? También esto ayuda a la prevención de muchísimas enfermedades, debido a que hay un gran número de enfermedades que se dan por la falta de actividad física, como lo son diabetes, sobrepeso y obesidad, y también principalmente los problemas cardiovasculares que tenemos. También ayuda a la mejora de nuestra calidad de la vida. ¿Por qué? Porque nos sentimos más satisfechos con nosotros mismos de poder lograr cosas que hacemos. También nos ayuda a sentirnos con más energía y sentir que podemos hacer cosas. Y para mí un punto muy importante de esta actividad es poder hacer y conocer a gente, debido a que haciendo estas actividades nos salimos de nuestra zona de confort y vamos a clases diferentes o a lugares distintos en los cuales nosotros nos forjamos como personas a poder asocializar con otras personas y esto lo hace mucho más divertido. Hay diferentes cosas que podemos hacer, desde haciendo ejercicio en equipo, yendo a un gimnasio o clases con un entrenador. Por eso, como conclusión, yo les quiero recordar e invitarlos a ustedes que tomen en cuenta y conceder en todos estos beneficios y también las consecuencias que la falta de esto puede tener a llegar en nuestras vidas. También, la mejora de nuestro bienestar es muy importante. Y por ejemplo, en mi experiencia, a mí, el hacer actividad física me ha ayudado muchísimo, ya que me mantiene muchísimo más motivada y concentrada, dada ese sentimiento que tengo después de hacerlo, aunque al momento puede ser un poco difícil. Por eso viene la satisfacción que está después de lograr lo que me propongo y saber de que cumplo esas metas en mi día a día. Por eso, también, amigos y compañeros, los quiero invitar a que empiecen a tomar esto en cuenta, porque yo considero que es un acto de amor propio y nos puede ayudar muchísimo en nuestra autoconfianza y a nivel personal. Ya que, como lo mencioné, al momento de cumplir estas metas, nos da una satisfacción muy grande y ese como highlight también de nuestro día, porque puede que tu día sea muy aburrido y así. Y si sabes que vas a hacer algo diferente o convivir con personas, puede mejorar la manera en que vemos las cosas y nuestro día. Y también, no importa que esas metas tienen que ser muy grandes y tener cuerpo de modelo ni nada de esas cosas. Pueden ser tan sencillas y como hacer 30 minutos de caminata al día o diferentes cosas. Y hay muchísimos tipos de ejercicios que existen, desde trabajos en equipo, como es fútbol, básquetbol y voleibol, hasta clases de como indoor cycling y así, que esas nos pueden mantener motivados ya que tenemos a un maestro. Entonces, quiero dejarles muy claro que esto los puede ayudar ahorita y también en su futuro y también en su día a día, dado a la satisfacción que pueden obtener al momento de realizar esto. Muchas gracias.